¡Hey! Hola a todos, soy Kabex, en un nuevo gameplay de Star Wars Battlefront, hoy una partidita de Sonic Impacto, en páramos de Goazón. ¿Goazón? ¿No se llamaba Goazán? No tiene ni acento. Hombre, Goazón será, no sé, de un idioma raro. Pero vamos, Goazón, creo que era Goazán antes, no lo sé, ahora no estoy seguro. Y bueno, vamos a hacer una partidita de Impacto, a ver qué tal. Vamos con el caramojón este, este personaje se desbloquea en el nivel 60. Es el último que metieron con la actualización. Una vez que el nivel 60 lo puedes comprar por 17.000 créditos. Y vamos los dos bien, bien. Vamos, compañero, voy contigo, está aquí. ¿Son por aquí o qué? Que yo he... Tenemos que ir a la cápsula, ¿no, compañero? Venga, vamos. A ver si podemos capturar la cápsulita esta. A ver, esto está muerto. Pero estoy demasiado tocado. Vamos a perder la cápsula, tío. Otro por aquí. No, tío, estoy solo. Estoy solo, equipo. Este no... No se entera que están detrás. Lo que hay. Vale, nos han quitado la cápsula normal. Cabrones, si no va a ir por ella. A ver dónde cae la próxima. Madre, ¿en serio? No me lo creo, tío. La cae hortió en la cara. Este pobre que no se entera ni de papa. Rápido. Vienes por ahí, vienes por ahí, compañero. Buena. Ha tirado, tío. Un termonuclear, esto. Antes de morir, tío. Venga, vamos, tío. Aguanta la cápsula, pero ¿dónde va? Ay, Dios mío. Estos van a venir por la cueva. No. Este tenía la cápsula ahí, ni la ha desactivado, ni nada. Vale, esta es nuestra. Está el tío allí, venga, vamos. Coge esto, anda. Caraculens. Qué pobre. Joder, está en derecha esto. A veces no aparece en el mapa, estarán parados ahí, o yo qué sé. Voy a nacer... Vale, voy para allá. Vamos. Si veo a alguien y le tiro la... No veo a nadie, lo que pasa es que está aquí, está aquí. Vamos. Vale, ya activo yo. Esta gente no sé qué hacen con su vida. Madre mía, que estaba malado en nivel 50 este. Mátalo. La ha matado, la ha matado. Buena, buena. Mira, a ver, está ahí. ¿No? Hostia, es momento, es momento. Es el momento. Vamos. A cuatro me he llevado. Madre mía, vaya granadita. Va a venir por aquí. Tú vienes por ahí, yo te espero aquí, compañerito. No vaya. Madre mía, tío. Vamos. Es momento de huir. Madre mía, qué buena damos eso antes, ¿eh? Con la... Hostia, que están ahí los gilis y vienen con el ansia por haberlo matado. Vamos a coger la cazula y vámonos, compañero. ¿Qué hemos ganado? Otro. Pues es... Epic News. Vamos. Vamos. Otro va. Vamos a ponerla aquí. Creo que está aquí el tío. Vamos, compañero, que pillas. Voy a subirme ahí. Están ahí, están ahí. ¿Tú qué? Te creía que... Que eras pro. Están pasando esto. No. No, tío. Se me ha ido la mira. Tiene el autopuntado este de consolas, tío. Este no se entera, mi compañero. No se entera ni de papas dónde están los tíos. Mátalo. Vale, buenas, compañero. ¿Está todo bien, tío? ¿Y que me partió hermoso? No. Uf, tío. Vale, yo hago como... Corre. Claro, no. Lo tengo a la espalda, tío. Lo tengo a la espalda. Bueno, lo he desactivado. Madre mía, qué tiraco, tío. Qué tiraco, grimo. ¿Dónde estoy? Voy a intentar ya defender esa para ganarla. Parece que el equipo... Parece que el equipo está aguantando bien, ¿no? No veo con el símbolo. Vale, lo hemos ganado. Y esta era mi mina, ¿no? No se la han comido. Pero bueno, hemos ganado. Mira, un 19-6 con la partidita ya casi terminando. No está mal. Con este pedazo de tiraco. Vaya tiraco, tío. Y bueno, nada. Espero que os haya gustado. Y ya el próximo vídeo que subamos sea de la beta del Doom. Que tengo unas ganas de probarla increíble. Venga, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.